Debido a la falta de educación en el país en materia de equidad de género, los organismos feministas reportan un incremento en el número de femicidios en lo que va de este año 2014. Esto genera preocupación en la sociedad. Ya actualmente llevamos 70 mujeres que han sido asesinadas, ¿verdad? Tanto en Managua como en el resto de departamentos y en los lugares exteriores, en donde los casos se han visto preocupantes, ¿verdad? Porque hemos tenido un incremento mayor de los casos donde las mujeres están siendo asesinadas y la policía viene tipificando los femicidios como homicidios. Entonces los derechos de las mujeres no se están haciendo valer en Nicaragua.